Todo comienza en un fino restaurante, donde nos presentan a Richard Montañez, un exitoso mexicano que nos cuenta su historia, que en 1966 vivía en la humilde California, venía de lo más bajo, donde toda su familia trabajaba en un viñedo, y el abuelo le enseñó la importancia de ser parte de la familia, mientras que su papá era un borracho desgraciado. Lo mejor de su vida fue cuando conoció a Judy, una niña que le robó el corazón, le decían frijolero en la escuela, por comer burritos, pero el día que le dio a probar a los bravucones, se dieron cuenta que era delicioso, por lo que comenzó a venderlos en la escuela, siendo el lunch popular, ahorrando para poder comprarle algo a Judy, pero al llegar a la tienda, un policial lo vio con dinero, y lo acusó por robarlo, solo por ser moreno. Desde entonces en los 70's, Richard sí comenzó a robar, y digo, era la época de la opresión por ser mexicano, por lo que Judy también robaba a su lado, también traficaban, ya saben, hierbas y medicinas, con sus amigos y compadres, era el movimiento chicano, estaban en bandas, las cuales llamaba familia, hasta el día que Judy se embarazó, ella quería que cambiaran, pero él seguía robando y estafando, que a la cárcel lo mandaron, por lo que Judy le decía que si no cambiaba, sería tal y como su padre, pero un día todo cambió, y eligió a su familia, tuvieron más hijos, por lo que no tenían dinero, pero eso no lo detuvo, y buscó un empleo por todos lados, mientras su esposa vendía tortillas, pero los gringos eran bien racistas, y por su color de piel no le daban trabajo, desanimando a Richard demasiado, por lo que Judy le rogaba que fuera a ver a su familia, donde su papá dejó el alcohol, y se volvió religioso, diciéndole a Richard que era un perdedor, por lo que decide volver a hacer lo que sabía hacer, reencontrándose con su pandilla, pero el jefe del barrio no se lo permitió, ya que ahora era un padre de familia, por lo que Richard le pidió que lo recomendara, que le consiguiera un trabajo decente, ya que sabía que trabajaba en sabritas, o sea frito ley, algo que Tommy no le negó, y así volvió con su familia, explicándole a su hijo que ser moreno no era malo, al día siguiente fue a las oficinas de frito ley, aplicando para un empleo, y como no tenía estudios ni nada, pidió traerlo otro día, donde su esposa lo ayudó a llenar el formulario, con una que otra mentira, por lo que en la entrevista, si se notó, así que Richard suplicó, de que era capaz, que tal vez no tenía un doctorado, pero que era un trabajador, dicho esto, el hombre le tuvo compasión, y por primera vez, Richard tenía un verdadero empleo, como conserje, pero de algo se empezaba, y en su primer día, Richard estaba extasiado con tanta máquina, tantas papas, tanto movimiento, estaba muy contento, emocionado, que hasta la gente espantaba, pero al llegar a casa, su esposa estaba encantada, orgullosa de él, le encantaba su trabajo, hasta que se topaba con los gringos racistas, imaginándose como les daría su merecido, pero se comportaba, y lo que más curiosidad le daba, era como era el proceso de hacer los chetos, por lo que le habló a uno de los ingenieros, pero este era de color, y no fue nada grosero, contándole que igual venía de abajo, y solito logró llegar a donde estaba, por lo que Richard le agarró confianza, y le preguntaba cómo funcionaban las máquinas, pero Tommy llegó y lo apartó, diciéndole que no podía acercársele así a sus superiores, como los gerentes de planta, que tenían dinero y una jubilación asegurada, los departamentales, o los operadores, o sea los ingenieros, y Clarence era el más importante, pero por su color jamás lo han ascendido, el punto es que Tommy le dijo que respetara a sus superiores, por eso su papá le decía que ese no era un buen empleo, desanimando un poco a Richard, que anhelaba ser como el CEO de Pepsi, que controlaba Fritos Lay, a dos de vencer a Coca-Cola, al leer esto, Richard quería llegar a la cima, por lo que se acercó a Clarence, para pedirle que le enseñara de maquinaria, pero el hombre al principio se negó, pero al ver cómo Richard lo ayudaba con detallitos, le daba curiosidad que tiraban las papas quemadas, haciendo una metáfora de los hispanos, que a Clarence le dio gracia, por lo que esta vez si le iba a enseñar de ingeniería, volviéndose su pupilo, que en sus tiempos libres le enseñaba a usar las máquinas, los cables, hasta se volvió el empleado del mes, pero por desgracia la economía se fue a la patada, la gente ganaba menos, despedían a miles, las fábricas iban mal, por lo que Richard se quedó estancado como conserje por ocho largos años, las ventas de PepsiCo bajaron, y los recortes aumentaron, pero Richard nunca se dio por vencido, esperando que algún día todo cambiara, en los supermercados veía que habían sabores de blancos, nada sazonado, y un día que escuchó al CEO de PepsiCo, en un discurso, a Richard se le ocurrió pensar como un gran emprendedor, hasta que un día vio a su hijo moreteado, ya que se burlaron de él por ser hispano, pero Richard le dijo que no debería vivir avergonzado, ya que ser mexicano era un superpoder, y para animarlo lo llevó con su hermano a comer un elote enchilado, y en ese momento su cerebro hizo clic, y al ver el chile se le ocurrió una idea, que al ver como todo mexicano le ponía chile a todo lo que comía, compró muchas papas, pidiéndole a Judy una receta de salsa, pero ella estaba cansada de Richard, estaba estancado, así que le consiguió un trabajo, algo que él no aceptó, así que fue con Clearance, pidiéndole que lo ayudara con su creación, y por alguna razón lo convenció, así que tomaron varias de las papas y se las llevó a su casa, y un día de esos, Richard al fin puso en su lugar a su papá, porque no lo apoyaba, así que Judy decidió hacerlo, y así fueron en busca de todo tipo de chile que había en el mercado, experimentando con salsas muy picantes, haciendo salsa tras salsa, hasta que un día cubrieron unos chetos con una salsa que picaba, pero era muy rico, por lo que le pidió a su supervisor que hablara con el CEO, claramente se burló de él, y por un tubo lo mandó, así que Richard en medio de la noche se metió a la oficina de su jefe, encontrando el contacto del CEO de PepsiCo, y con el número en mano le llamó, su nombre era Roger Erico, rogándole a su secretaria que lo dejara hablar con él, que tenía una idea que podría salvar a cientos de empleados, dicho esto, le pasó la llamada a Erico, por lo que Richard le contó su idea, con mucho entusiasmo, que su salsa era 100% aprobada por mexicanos, que iba con todo tipo de sus papas, que todo mundo de su región la compraría, que sería un éxito, y al enterarse que vio su video, que esa fue la razón que lo inspiró, Roger se impactó, y aceptó que le mandara pruebas, dicho esto, lo hicieron por correo, y al CEO le llegó, al principio se enchiló, pero el hombre no paraba de comer, por lo que llamó a Richard, haciendo una cita, enfureciendo a todo gerente, director y empleado de PepsiCo, ya que los burló para llegar al jefe, por lo que su gerente le dijo que por su culpa cerrarían la planta, por traer al CEO, que vería todo, y todo mundo perdería su trabajo, bajoneando a Richard, pero su esposa lo animó, diciéndole que esa era una gran oportunidad, y como no sabía cómo hacer una presentación de ventas, Judy lo llevó a la biblioteca, leyeron y leyeron, hasta toda la familia lo ayudaba, y Clarence consiguió un traje, y todo gracias al apoyo de su esposa, agradeciéndole por todo su amor y apoyo incondicional, con esto lo animó a hablar con su papá, que le enseñó a amarrarse la corbata, y se disculpó por cómo lo trató en el pasado, dejándolo con los ojos llorosos, mientras que el CEO de PepsiCo, llegó a la planta, donde todo mundo vio a Richard muy apanicado, por lo que apagó el proyector y habló de corazón, que sus productos eran una basura, pero lo que él inventó era lo mejor, era algo que sabía ahogar, que había un mercado que sí lo compraría, los mexicanos, que era una gran inversión, y como era muy apasionado y realmente creía en su producto, al CEO sí lo convenció, ya que Richard conocía al consumidor, a la gente que lo compraría, con esto Erico lo probó con 5.000 cajas en el mercado, emocionando a montañés, pero por desgracia el producto no se vendía, por lo que los directores querían sacar el producto de mercado, así que Clarence le dijo que hablara directo con Enrico, pero un día llegó su hijo, sabía por qué no se vendían, ya que jamás lo anunciaron, nadie sabía de su existencia, así que fueron con las pandillas, sabían vender hasta globitos a las monjas, y juntos fueron a animar a todos los de la planta para que no dejaran de producir los chetos, dicho esto, todo mundo lo distribuyó a su gente, para que los probaran y de voz en voz, rápidamente se fueron vendiendo, algo que al CEO le encantó, las ventas estaban hasta los cielos, por lo que sorprendió a Richard con una llamada, pidiéndole 5 millones de cajas, produciendo sin parar, que ahora Pepsi pagaba la distribución y la publicidad, que hasta Clarence lo subieron de puesto, pero a Richard nada, seguía de intendente, cuando de repente se encontró al CEO en una oficina, donde le dijo que era un visionario, y le dio un puesto como director de marketing multicultural, algo que toda la planta le aplaudió, al final tenía una oficina, poniendo a llorar a toda su familia, Richard se volvió un hombre muy exitoso, pero siempre generoso, innovando en el mercado de PepsiCo, con su idea de Flaming Hot, vaya, esta película genuinamente es algo que se inspira, porque si nos ponemos a pensar, las mejores ideas vienen de aquellas personas que buscan mejorar su vida, que son soñadores, que en la vida nada se lo han regalado, todo se lo han ganado, así que si quieres inspiración, ve esta película, la cual es una original de Disney+, a mi me gustó mucho, no sabía que Flaming Hot fue creado por un mexicano, con razón son buenísimos, en fin, gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado esta película, y si fue así, coméntenlo, y den nuevas ideas para más contenido, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. Gracias. 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 Gracias.